Bienvenidos a un nuevo vídeo de GCN Racing en Español. Hoy os queremos mostrar una bicicleta italiana pilotada por un ciclista italiano. La bicicleta, una Willier, el ciclista Niccolo Bonifacio. Diez años en el profesionalismo y esta temporada defendiendo los colores del Team Total Energy. Os traemos todos los detalles e imágenes y os las mostraremos, pero antes quiero invitaros a suscribiros al canal y con la campanita activada para estar al día en todo lo relacionado con el ciclismo. ¡Empezamos! Willier, marca histórica que nació allá en el 1906 y que en los últimos años se está caracterizando por las pinturas de sus cuadros metalizadas y que dan un toque especial a sus bicicletas. Los equipos profesionales tienen sus propias personalizaciones y el modelo que tenemos delante, la filante SLR, va pintada con los mismos colores que la escuadra Team Total Energy. El cuadro lo podríamos meter en la familia de los aerodinámicos, pero con la nomenclatura SLR indica que es súper ligero y sin olvidarse de la rigidez, así que se consigue un cuadro todoterreno. Las ruedas que monta son también italianas, las Ursus Miura TS-47 Ego Disc, unas ruedas con un perfil generoso pensando en la aerodinámica, de disco y específicas para tubular. Los neumáticos, en este caso tubulares y que son también italianos, los Victoria Corsa Grafene 2.0 de 25 milímetros de grosor. El grafeno se utiliza para aumentar la resistencia a los pinchazos sin perjudicar la resistencia a la rodadura, consiguiendo una goma más rápida. Como todas las bicicletas de los profesionales, viene montada con todos los componentes tope de gama, así que el grupo Shimano no podría ser otro que el Durace, el D2 electrónico y el desarrollo elegido es el 54-42 en la parte delantera y el 11-30 en el casete. Los dos platos pueden parecer muy grandes, pero el 42 con el 30 en la parte trasera da una buena relación para las subidas. Y el 54 va bien tanto para rodar a altas velocidades, por no cruzar tanto la cadena, como para espintar por su multiplicación por el 11. Las bielas de 172,5 milímetros y podremos encontrar en ellas el medidor de potencia Shimano. Los pedales, también Shimano, son los Durace R9100. Niccolo utiliza un manillar integrado Willier a la barda con anchura de 42 centímetros y una potencia de 100 milímetros. No se suelen ver potencias tan cortas en el pelotón profesional. Vemos que utiliza casquillos debajo de ella para aumentar el stack, 31 milímetros en concreto, si sumamos la tapa de la dirección. Probablemente aún está probando con diferentes alturas, ya que vemos parte del tubo de la artilla en la parte superior. Cuando esté seguro de la posición, cortará el sobrante, quedando una bicicleta mucho más limpia, aerodinámica y estilizada. Sin salirnos del manillar, vemos que lleva el soporte del ciclocomputador avanzado para montar un Garmin Edge 830 con correa de seguridad atada. Cinta de manillar de la marca Prólogo, igual que su sillín. La posición del sillín está retrasada, consiguiendo un ángulo de pedaleo más retrasado y probablemente sea la razón por la que la potencia también sea más corta. Y antes de pasar a daros más medidas y datos, vamos con los últimos detalles. Portacaramañolas TACs de carbono para montar las caramañolas de la misma marca. Los discos de freno elegidos son de 160 milímetros el delantero y 140 milímetros el trasero. Niccolo Bonifacio mide 1 metro 76 centímetros y utiliza una talla del cuadro M. La altura del sillín la tiene a 73 centímetros. De punta del sillín a centro de manillar, 54,5 centímetros. Y la diferencia de altura entre el sillín y el manillar es de 9,5 centímetros. Y el peso, eso que nos llama tanto la atención a los ciclistas es de 7 kilos con 450 gramos. Si os ha gustado esta bicicleta y este vídeo podréis darle al pulgar hacia arriba para hacérnoslo saber. Como siempre tenéis la sección de comentarios para que nos digáis qué os ha parecido la bicicleta de Niccolo. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal ya que iremos mostrando muchas más bicicletas. ¡Nos vemos!